Para la consecución de uno de los objetivos más importantes del plan de desarrollo de la seccional, que es el compromiso con el proyecto educativo, vamos a desarrollar la Escuela de Pensamiento Pedagógico Tomista, que es un programa que integra tres proyectos. Uno de esos proyectos es el desarrollo docente, otro es la formación de los docentes y un tercer proyecto es la presentación en las jornadas de innovación educativa y pedagógica de los docentes. Estos tres proyectos con la idea de que nuestros docentes puedan reflexionar sobre el proyecto educativo institucional e integrar las características del modelo educativo pedagógico a sus prácticas didácticas en los salones de clase.